Con respecto, hoy rechazaste entonces las dos excepciones planteadas por la defensa de Ericko Galeano. Sí, el día de ayer se terminaron de agregar las pruebas que arrimó la defensa en las dos excepciones. Lo último que faltaba era una nota de la Cámara de Diputados que llegó ayer a última hora, con lo cual el Código ya me habilita y ordena que inmediatamente diligenciadas las pruebas el juez tiene que resolver las excepciones planteadas. Y en este caso hablamos de una excepción de previo y especial pronunciamiento, una excepción, vamos a decir, obligatoria de estudio antes que cualquier otra cuestión que es lo de la competencia del juez. Bueno, acá desde el vamos la defensa cuestionó la competencia del juzgado en razón a interpretar, ¿verdad?, de que el juzgado no tenía competencia para iniciar el proceso a partir de los fueros parlamentarios del señor Ericko Galeano, tanto incluso como diputado y después también como senador electo. Y bueno, en este fallo lo que estamos diciendo es de que la inmunidad de proceso se le levantó al señor Ericko Galeano con la comunicación que me hiciera la Cámara de Diputados, que es el cargo que él actualmente ejerce como función legislativa, ¿verdad? Y bueno, con esa comunicación de desafuero, el juzgado entendió y entiende que está perfectamente habilitado procesal y constitucionalmente hablando para tener por recibir a la imputación e iniciar el proceso. Eso en cuanto a competencia. Y la otra cuestión, que es la acepción de falta de acción, la defensa cuestiona el hecho de que el Ministerio Público haya imputado sin antes haber esperado el desafuero del diputado Ericko Galeano, como que interpreta la defensa como que primero hay que hacer una información sumaria, dice la defensa, comunicar ese grado de sospecha a la Cámara de Diputados, esperar el desafuero y recién allí imputar. Y el juzgado entiende que no es así, este no es el trámite correcto, entiende el juzgado que la forma en que el Ministerio Público se dirige en grado de sospecha para expresar ello es el acta de imputación y es el acta de imputación la que se expone y se comunica a la Cámara Legislativa donde está la persona con fuero parlamentario. Y es así como se hizo, por eso también se rechaza la excepción de falta de acción. En este caso, doctor, justamente ayer una parlamentaria decía que sin el desafuero ni siquiera podían investigar al legislador, pero con lo que usted está diciendo, en realidad sí pueden investigarlo hasta la imputación y ahí tiene que venir el desafuero. Claro, imagínate cuál sería el sentido de un sigilo de investigación cuando uno tiene que contarle al investigado que le va a comenzar a investigar. O sea, no funciona así el sistema de investigación. Uno investiga y cuando tiene elementos serios de sospecha, allí recién formula imputación. No podríamos tener ningún éxito en ninguna investigación entonces contra personas inmunidas. Si primero tenemos que avisarle que le vamos a investigar para después iniciar el Ministerio Público, o no al Poder Judicial, algún acto de investigación contra esa persona. No coincido con esa apreciación. Y en este caso, doctor, ahora que no hay ningún tipo de obstáculo, teniendo en cuenta que rechazó, se desistieron de los recursos y ahora las excepciones, ¿qué viene ahora, doctor? ¿Hay vía libre para llamarlo o algo así? Raúl, yo te quiero corregir porque no desconozco el hecho que se haya dicho de que supuestamente se desistieron de los recursos. El fallo de mi juzgado fue confirmado por el Tribunal de Apelación. Eso quiero aclarar. No, es que el Tribunal de Apelación confirmó todo lo referente a esas primeras reposiciones que se hicieron contra el proveído, que hablaba del trámite oral o escrito de la reposición, etc. Hay un fallo de Cámara que confirma esa resolución. Y bueno, independientemente del desistimiento que hizo la defensa, te quiero aclarar que la Cámara confirmó lo resuelto por mi juzgado con relación a esas circunstancias de la reposición oral o escrito. ¿Entendés? Eso no sabía. Sí, 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 sí. Sí, porque se dio a entender de que supuestamente, como que supuestamente, no sé cómo decir. No había ya obstáculo. No había obstáculo, no. Puede ser cierto que no haya obstáculo. El tema nomás es de que ese fallo fue confirmado. ¿Y qué tribunal fue, doctor, para saber un poquito? El Tribunal Especializado en Crimen. Ah. El Tribunal. El Tribunal Especializado. Así es. Entiendo. Y bueno, y a partir de eso, ¿qué viene ahora entonces, doctor? A partir de eso, ver que, viste que esta resolución puede ser objeto de apelación. Claro. De algún recurso. ¿Verdad? Y lógicamente, hasta que no quede firme mi competencia, yo no, no, tengo que esperar eso. Tengo que esperar eso. Ya, ya, entiendo. O sea, tendríamos que ver si apela o no la defensa. Claro, 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 claro. Y posteriormente, ¿podría de repente, eventualmente, citarle ya, doctor? Claro. Allí no habría, en el caso de que la competencia que afirma el proceso, continúa ordinariamente y, lógicamente, el plazo, lo siguiente sería, vamos a decir, lo siguiente sería, la audiencia de estudio medial cautelar, exactamente. Sí, audiencia de imposición, entonces. Sí, sí. Bueno, doctor, cambiando el tema, y yo sé que nos hablaste ya, pero ya que te tenemos acá, si podías explicarnos. Hoy admitiste también la imputación contra Ramón Mario González Daer y contra Ema González Ramos, que es la abogada. Ya, sí, así es. Sí, una es por hurto agravado, y la otra era, con relación a la doctora Ema, es con el hecho punible de, creo que, no me acuerdo cuál era. Obstrucción al resarcimiento. Obstrucción al resarcimiento, sí es, sí señor. En este caso, ¿no admitiste con respecto al quebrantamiento del depósito, doctor? No, 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 es que no admití, Raúl. Yo le remití nuevamente al fiscal como para que me haga una explicación referente al alcance de esta denominada nueva imputación, porque encontré yo, quiero aclarar que soy el juez interino nomás de ese proceso, ¿verdad? El caso es de un colega, Rolando Duarte, y el proceso en el cual se amplió la imputación es de quebrantamiento de depósito, y la imputación nueva es de quebrantamiento también de depósito. Entonces, yo le pido, a través de una resolución mía, al fiscal de la causa, me explique un poco el alcance de esta denominada nueva imputación, ya que estamos luego en un proceso de quebrantamiento, ¿verdad? Entonces, a fin de cuidar un poco la legalidad de todas nuestras actuaciones, es que querría que me haga una explicación un poco más exhaustiva de en qué consiste esta nueva posición del Ministerio Público en la misma causa. Entiendo. Esto se dio dentro del plazo de reapertura también que tiene el fiscal con respecto a este pedido de sobreseguimiento provisional de esta causa que tiene Ramón Mario González Daer, ¿verdad? No, justamente, justamente, Raúl, el tema es el siguiente. El señor González Daer, por ese hecho punible, está con sobreseguimiento provisional, ¿verdad? Entonces, con lo cual, básicamente, podemos decir la causa por el quebrantamiento está en un estado de reposo, por así decirlo, ¿verdad? A la espera de diligencias que el Ministerio Público requirió y el juzgado concedió, se hagan. Bueno, y estando en ese estado de sobreseguimiento provisional, es que se me presenta una imputación por ese hecho punible que ya está imputado y que también goza hoy de un provisional. Entonces, no es la primera vez que me toca algo así, procesalmente hablando. Es por eso que quería que, quiero que me explique un poco mejor el fiscal en qué consiste esta nueva posición del Ministerio Público, antes de yo tomar una decisión. Claro, realmente yo no tengo tampoco, no me acuerdo de un caso de esta naturaleza. Al final de cuentas, dentro del periodo de este sobreseguimiento provisional, ¿verdad? ¿Imputa a otra persona y también al mismo procesado? Sí, yo querría creer que posiblemente estamos hablando de nuevos hechos, ¿verdad? Vamos a ver qué me contesta el Ministerio Público, pero lo bueno es que se plasme en el documento de tal manera a que la defensa también pueda conocer, ¿verdad? Es por eso que el espíritu es que el espíritu mejora esa circunstancia para entender todo. Sí, y una última consulta, doctor. Creo que el defensor de Don Sález Dadez renunció al mandato hoy en esa causa o no. Acabamos de providenciar esa circunstancia de que posiblemente, no, de que renunciaron los abogados defensores anteriores y tengo entendido, Raúl, porque ya fue a última hora y sobre eso no pude más conocer de que ya estarían nuevos profesionales, abogados, tomando la defensa. Ya. No recuerdo quiénes serían, pero hay gente nueva, parece. Ya. Doctor, te agradezco demasiado tu tiempo, muy amable. Dale, Raúl, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Sí, así estábamos hablando con el doctor Gustavo Amarilla sobre dos causas específicas. Lo primero, el rechazo de las dos excepciones del caso del diputado Orico Galeano, específicamente la sección de falta de acción, la sección de incompetencia de jurisdicción y la sección de falta de acción.